El sapo, Víctor Terán, páginas 60 y 61 del libro de lecturas Salta que salta un sapo en la cuerda, un sapo trompudo, un sapo panzón Vengan, vengan, vengan a ver, vengan, vengan todos a ver Un sapo con ojos altones que brinca el cordel El sapo, salta que salta un sapo en la cuerda, un sapo trompudo, un sapo panzón Vengan, vengan, vengan a ver, vengan, vengan todos a ver Un sapo con ojos altones que brinca el cordel ¡Suscríbete al canal! Un sapo con ojos al canal